¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tuvieron que pasar todas estas cosas que realmente avergüenzan? Que si yo las comento, las comento solamente por amor a mi Salvador y para dar testimonio de que Él es un Dios de oportunidad. Pero sí o sí, sí o sí, si sos salvo, si sos salva, si tenés una fe salvífica, una fe genuina que te hizo mirar la cruz del Calvario con ojos espirituales de entrega y sumisión, sí o sí, la Biblia tuvo que haber impactado tu corazón. No hay otra forma, no hay otra forma establecida en la cual vos y yo podamos ser salvos. Y esa salvación tiene mucho de similitud, pudiésemos poner, suelo decir así como un signo de igual a la libertad. Pero a la libertad que es conforme a lo que la Biblia llama libertad. Quiero hacer un poquito así, una comparación tal vez, de lo que acontecía conmigo cuando yo recuperaba mi libertad. Yo no estuve preso precisamente por haber predicado a Jesús, todo lo contrario. Era una persona que me oponía a la verdad, mi conducta se oponía a lo que era justo. Y lo más penoso es que en esa condición espiritual del ser humano, el ser humano llega en un momento dado que se cauteriza tanto su corazón, su conciencia queda casi casi en un modo apagado, casi como que muere la conciencia. Y entonces el ser humano tiene la capacidad de deleitarse con su mal, literalmente de jactarse. De su mal. No sé si me expliqué. Mira, hice este pecado más o menos así. Y bueno, estuve ahí privado de mi libertad y comencé a leer la Biblia. Impactó mi vida. De una manera difícil de ser explicada. Se buscan los términos. Pero la Biblia utiliza justamente palabras como insondable, inefable, inexplicable, ilimitado para ser explicado. Por términos humanos. Es algo muy personal. Y se generó un cambio en mi conducta estando ahí en ese lugar donde no te conviene hacerte del bueno. Lo digo entre comillas porque ahí hay un código de vida. Hay, pudiéramos decir, no sé, una subcultura. Es una cultura que obra en el mundo de la oscuridad, de la delincuencia. Y ser honesto, ser justo, ser moral, hermanos, no es algo que convenga. Pero eso sucedió conmigo. Vuelvo a decir, es tan, tan, tan lindo así como la Biblia misma lo describe. Es como un nacimiento nuevo. Donde la criatura existe por encima de su voluntad. Me explico, el bebé no dice yo quiero dejar de vivir, voy a atajar mi respiración. No, él, él existe, él nació con vida. Y tiene los signos vitales. Y entre esos signos vitales, una de las características de que está viva la criatura es que tiene hambre. Y tiene que venir el sustento de su cuerpo. La madre le da su pecho o alguien le pone un biberón en la boca, ¿verdad? No hay mejor, no hay mejor comparación. El apóstol Pedro dice, anhelad, voy a parafrasear un poquitito, como la criatura quiere la leche de la madre, así anhelad la escritura, como si fuese una leche no adulterada. Y se genera mi cambio y salgo por libertad condicional. Y mucho tiempo, mucho tiempo así me imaginaba, porque yo sentía ya que mi libertad estaba próxima. Yo le dije en un momento, adiós, porque yo soy así, yo converso con Dios. Te animo a que lo hagas, es un acto de fe. Entre paréntesis, nada de lo que puedas sentir como una inspiración de lo que Dios te pueda estar hablando en tu corazón, si se aparta de las escrituras, créeme que no es Dios. Pero en mi momento así de oración yo le decía, mira Señor, yo veo gente que entra y sale y yo ya tengo tiempo acá. Mi cambio es genuino, porque vos sabés cuando tu cambio es genuino. Mi cambio es genuino. Yo necesito salir, ya mi hija va a cumplir tres años. Y quiero estar en libertad y no, no, no pasa nada. Y siendo así que el Señor me habla de esta manera, ¿querés salir con una mentira? Yo dije, ¿dónde yo estoy practicando ahora la mentira? No soy más el mismo de antes. Y el Señor me dice, ¿te acordás delante de la autoridad cuando estuviste ahí delante del juez? Ahí me acordé. ¿Cuál era la mentira que el Espíritu Santo me estaba mostrando que era en la cual yo me quería montar para recuperar mi libertad? Era que yo le miré cara a cara al juez y le dije, yo no fui. Le dije, yo no fui. E inventé una película para tratar de justificar de que yo no había sido aquel. Pero yo fui. Entonces, ¿qué hice? Retiré la apelación. A los un mes estaba afuera. Yo comencé, porque los eventos espirituales verdaderamente te hacen hacer cosas así tan lindas como esos pasos de fe que la gente no entiende. ¿Saben por qué digo no entiende? Porque estábamos otros internos, cuando uno ya lleva años, es casi como una familia el compartir ahí la mesa y hasta tu vida, compartir lo que sos, lo que querés y todo eso. Estábamos ahí y yo comienzo a regalar mis cosas y me dicen, no, este proceso puede tardar meses, seis meses, le ha tardado uno. Yo sabía que ya estaba pronta mi salida. ¿Saben por qué? Porque yo era libre en el corazón. Decirle al que está a tu lado, los libres del corazón, decirle por favor, obran bien. Y saben que van a cosechar bien. En esa seguridad me moví. Pude haber quedado y tal vez el Señor me hubiese mostrado otra cosa. Pude haber no salido también de ahí. Pero hoy el Espíritu Santo me permite hablar esto porque tengo un testimonio con él. No lo digo para, wow, qué espiritual este tipo. No soy el más espiritual en esta sala hoy, hermanos, en este templo. Yo simplemente creí según la medida de fe que me ha participado el Espíritu Santo. Y él me hizo libre, primeramente, estando en la cárcel. Un momento cuando cayó esa muralla, hablo de una manera metafórica, ¿verdad? Porque las murallas siguen estando allá, en el barrio de Tacumbú, ¿verdad? Pero un día cuando cayó la muralla fue cuando leí esa porción de Romanos 8.28 que dice, todas las cosas ayudan a bien. Pero no dice a todo el mundo. Dice a los que aman a Dios. Yo sabía en mi corazón que le estaba amando. Porque seguirlo no era fácil en ese contexto que me tocaba vivir. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Vos sabés que tenés un llamado. Sabés que tu llamado es ser libre. Por encima de las circunstancias que te puedan rodear. Me tocó nacer de nuevo dentro de la penitenciaría. Pero paradójicamente ahí aprendí la libertad. Y después salía en libertad y bueno, yo pensaba así. Yo me imaginé muchas veces esto. Pensé que iba a estar ahí, no sé, mi esposa Luz Marina, aunque no pudimos casarnos, estaba ahí. Bueno, estuve prácticamente 10 días libres. Salí un 28 de abril, 12 días libres. Y un 10 de mayo ya me casé otra vez, ¿verdad? O sea que poco duró mi libertad. Pero eso entre paréntesis. Yo pensé que ella iba a estar ahí. Y íbamos a correr. Vieron esas películas que corré así, se abraza y esos besos así. Nadie nos había. Me quedé sentado en la vereda ahí porque nadie nos pudo. Porque la vida continuaba. Tu libertad es algo tuyo, personalmente tuyo. Y no depende de las circunstancias. Por supuesto que vinieron a buscarme porque no tenía un guaraní en el bolsillo, ¿verdad? Ni para el pasaje. Y de repente no me daba así. Vieron esos varones que te acercan así y te dicen, salí recién de la cárcel, necesito para mi pasaje. Y no me dio así el cuerito, ¿verdad? Para decir eso porque sabía que mi Ana venía a buscar en algún momento dado. Pero cuando estuviste tanto tiempo así encerrado, cuando salías así en la calle, ¿querés caminar nomás luego? Irte así, ¿qué te importa? Irte nomás así, mirar así, todo te es lindo. Los árboles te son lindos. Los pajaritos son lindos. Cuando venían las criaturas, mi hermana le llevaba a su hijo. Bueno, cállense ya, déjale, yo le decía. Déjale que lloren. Yo quería escuchar. Era música. Después tuve dos hijas y se me fue un poco de esa parte de mi romanticismo. Pero, según los eventos, uno tiene que experimentar la libertad que viene en el corazón. Dicen las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje muy lindo. Juan 8, 31. Jesús dice, seguro conocen el pasaje. Les habla a los judíos. Él les dice, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ser libre es un conocimiento. Ser libre es conocer las cosas como verdaderamente son las cosas. Un ejemplo muy simple, el dinero. La gente muere por el dinero. La gente vive para el dinero. Se fue, parece mi... Se fue mi audio, ¿verdad? ¿O sale todavía? ¿Se cortó? Ahí está, Israel. Bueno. La gente muere por el dinero. La gente vive por el dinero. He visto cómo jóvenes así, iba a decir jóvenes como yo, ya tengo 44 años, tampoco soy masioleca ya, ¿verdad? Pero corrían detrás de un poco de dinero arriesgando su vida. Algunos murieron en asalto y tantas cosas. Después vemos todo este contexto social que nos toca vivir. Es duro, no estoy haciendo ninguna campaña política. Estoy queriendo desnudar la condición de esclavitud en la cual nos encontramos como sociedad. Porque somos fáciles de señalar. Pero genuinamente, hermanos, y señalar me refiero a los que están en autoridad ahora mismo. No está bien lo que sucede. No está bien que se haga un préstamo de 1.600 y no sé cuántos millones de dólares y no haya un medicamento para los compatriotas a los cuales ellos prometieron servir delante de Dios. Y que Dios y la patria me lo demanden. No está bien. No hace falta ser demasiado entendido. Pero genuinamente, si vos, genuinamente en tu corazón estás ahí y viene esta cantidad de dinero, ¿vas a resistir? No sabes. No digas nomás como Pedro, no te voy a negar, Señor, sino que voy a morir por vos. Porque cuando vino el momento de prueba, le negó y lloró. Y después Pedro dijo, genuinamente, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Pero era una prueba que vos mismo sabías que no iba yo poder pasar. Pero ¿para qué el Señor permitió esa situación? Porque era un momento de crecimiento para el apóstol Pedro, para que pueda justamente en su carta escribir ya con libertad que él sabe todas las cosas. Que él sabe todas las cosas. Y la libertad es que él, que sabe todas las cosas, te comparta su conocimiento y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hablamos de una dicotomía acá en nuestra existencia terrenal. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza espiritual que comienza en un momento dado con un acto de fe. Pero nuestra naturaleza carnal que comenzó en el vientre de nuestra madre continúa y sigue teniendo tendencias pecaminosas, siendo una vez ya renacidos a la verdad. Por eso dice y repito, si ustedes permanecen, y ya hablo como si fuese que Jesús te está dirigiendo sus palabras, permanecen en mi palabra, ahí genuinamente, ahí genuinamente seréis mis discípulos, caminarán conmigo, buscarán pisar mis huellas, y cuando lo consigan, cuando lo decidan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ahí sí, ojalá Dios permita, oro y oramos, la iglesia ora, ahí sí, que cristianos lleguen en lugar de eminencia. Dijo, todo el mundo le conoce al pastor Abreu, yo no soy Dios, yo no sé el secreto de su corazón. Pero dijo una vez, una persona en la radio, yo escuché, escuché de esta manera, ¿por cuánto se hizo el congreso? 40 millones, ¿y cuánto costó ese estadio que ahí construyó Abreu? Así despectivamente, hablando por lo evangélico, así era, 15 millones, y ellos mismos ponían en la balanza. No, es que estaba haciendo una campaña en favor de él. Nuestro pastor, ponen a uno de estos hombres, porque tenemos otra vez a Charles Spurgeon diciendo esto, si Dios te llamó a ser predicador, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Pero sin lugar a dudas, ¿y usted puede llamar a ocupar un lugar de eminencia? Él lo puede hacer. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Es la verdad o el amor al dinero? El poder. ¿Cómo conocemos al poder? El poder nos ha atrapado el corazón. Nos ponemos de novios, comenzamos una relación natural por el llamamiento hormonal que Dios mismo establece para bendecirnos y ya queremos ejercer poder, dominio. No nos presentamos en servicio. El que quiera ser mayor sea el que sirve, dice las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Entre vosotros no va a ser así. Cuando Juan y Jacobo venían ahí con su mamá, ¿recuerdan ese pasaje bíblico? Le decía a la mamá de Juan y de Jacobo, le decía a Jesús, que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Los otros se enojaron todos. Y el Señor vino a poner orden, le decía, gente, ustedes ven cómo los gobernantes de este siglo se enseñorean de la gente, lo oprime. Saca provecho de su posición. Entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser el mayor sea el que sirve. ¿Cuál es el concepto que tenemos de poder? ¿El dominio meramente sobre la gente o es genuinamente un servicio que genera un liderazgo que hace que la gente te siga? Ese es el verdadero poder. Si había un discurso que no era manipulador, era el de Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. Vendrán momentos donde habrá gente que les va a matar. Estoy parafraseando una parte en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Gente que les va a matar y que va a pensar que le está prestando servicio a Dios. Eso le va a costar a ustedes seguirme. Pero tiene que haber una genuina convicción de saber que estás en Cristo. ¿Para qué? Para que venga gente y te haga daño y esta gente aún piense que le esté sirviendo a Dios. ¿Cuál es el concepto que tenés de poder? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es el concepto que tenemos de la sexualidad? Y vuelvo a utilizar la misma analogía del poder, ¿verdad? La gente de la sexualidad, ¿cómo quiere? Para recibir placer. Está diseñado para dar placer. O si no, Dios no hubiese puesto el orgasmo y esas sensaciones tan fuertes que están ahí. Eso no, no, no. Es que Satanás vino en un momento a dar la creación. Hay un solo creador. No es que le dijo, dejan que haya un... No puede ser algo muy así, muy monótono, muy... Ponen algo que dé gusto. No. Es un regalo del cielo. Tanto se le parece a Dios la unión sexual, que hace de 2-1. Hace de 2-1. Es el acto físico más espiritual que puede existir. Tanto se le parece a Dios que de ahí procede vida. Es un diseño fantástico. Pero nos presentamos una vez casados y no tenemos la verdad a nuestros corazones y hasta queremos servirnos a nuestro cónyuge. Y no sabemos cómo le enseña el apóstol Pablo en la Carta de los Corintios. Tu cuerpo es de tu cónyuge. No te niegues a él, a ella. Sino sírvanse, minístrense. No dejen de hacerlo para que el enemigo no venga. Y bueno, ustedes ya saben todo lo que pasa hoy en día en la sociedad, pero no hace falta que les explique. Libertad es conocer las cosas tal y cual son ellas. Es conocer, pero no solamente conocer. Libertad es vivir la verdad. Si vosotros permaneciéreis, decía Jesús 8.31 de Juan, permanecer es ser fiel. Permanecer es practicar. Permanecer es tiempo. Es lugar. Es forma. Si permaneciéreis en la palabra de Dios, ahí. Ahí vas a conocer lo que es la libertad. La gente escucha la palabra de Dios, pero le sale por aquí. Le entra por un oído y le sale por el otro. No permanece. Es como Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en distintas situaciones. Y una de las situaciones es la que cae junto al camino. ¿Vienen las aves del cielo? Le entró por aquí y le salió por acá. ¿Qué has hecho con las porciones bíblicas que el Espíritu Santo ha enviado en tu corazón? ¿Cómo sabes que es el Espíritu Santo? Te trae convicción. Te trae convicción. Sabes que no son palabras nomás. Podés estar enojado, podés estar desanimado, pero viene. Te trae convicción sobre tu error, te trae convicción sobre tu llamado, sobre tu identidad, sobre tu valor. ¿Qué hiciste con eso? O corriste tu carrera como gente esclava, gente que corre tras el dinero, gente que corre tras el placer, gente que se quiere servir de los demás. Ese no es tu llamado. El Señor no murió para que estés otra vez esclavizado. libertad es vivir como Jesús. Te repito, libertad es vivir como Jesús. Te haces esa pregunta en un momento dado, ¿cómo actuaría Jesús? Estaba yo en un contexto laboral y la verdad que me pagaban bastante bien. Y yo entro en un conflicto porque según la contabilidad, la forma que pedían que se registre no conllevaba con los papeles que acompañaba esa registración. Y lo denuncio yo y me muestro así una pila de carpetas. Muchos quieren tu lugar. Cobardemente salí. ¿Por qué? Porque pensé en la olla que tiene que hervir para mi hija, pensé en la escuela, en el alquiler, pensé en cosas que son reales de mi vida, pero esos son los pensamientos de aquellos que no tienen Dios. Jesús como a un niño nos explicó. Miran al pajarito, mi hijo, mi hija, ellos cuando labran ni siembran y tu padre les da de comer. Miran a los lirios del campo, ni el rey Salomón se vistió como uno de ellos. No hilan ni tejen. Y mientras yo estaba así, atrapadito ahí en mis excusas, luchando así en mi mente, tratando de acomodar las cosas, engañándome a mí mismo, me secaba. No vivía la libertad. Y bueno, entonces, tráiganme la reja acá. Bueno, bueno, voy a seguir preso. No podía experimentar la plenitud del gozo de la salvación. Ser libre es elegir a quién le vas a servir. Eso es ser libre. ¿Le vas a servir a Dios o a quién? El apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo le leo desde el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Repito, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre toda la gente porque dice entre los gentiles para que en lo que murmuran acerca de vosotros como si fuesen vosotros malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir? este varón no se dejó llevar y me confrontó su conducta. Me entrego a Dios. Me acuerdo, había un creyente en medio de mi trabajo. Gloria a Dios, vos ya me estabas buscando, vos ya me estabas hablando. Se necesitan libres en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los entornos familiares para que lo que puedan hablar murmurando en relación a ustedes como si fuesen malhechores, al final glorifiquen a Dios en el día en que sean visitados al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13, por causa decí conmigo, por causa del Señor someteos a las instituciones humanas. Así nomás. Tal vez otra pédica para poder darle una interpretación correcta. Pero el por causa del Señor, ¿qué quiere decir? Ninguna institución humana está por encima del Señor. Voy a hablar un ejemplo para hacerlo rápido que va a contextualizar el tiempo que nos toca vivir. Nos sometemos, hay un ministro de salud, habló tal vez así como si yo fuese un médico, nos sometemos a ustedes, estamos en la Argentina, vamos a hacer todo lo que ustedes digan, pero cuando me pidan que yo haga practique un aborto, no lo voy a hacer. A eso se refiere. Nos sometemos a toda autoridad humana, pero lo hacemos por causa del Señor, ya sea al Rey como a los superiores, ya sean a los gobernadores como por Él enviados, ya sea para poner orden, para castigar a los malhechores o para dar alabanza a los que hacen bien. porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, versículo 16, como libres. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo. sino como ¿qué dice ahí? ¿Tenés tu Biblia abierta? ¿Siervos de quién? Siervos de Dios. Ser libre es elegir a quién vas a servir. Servir a Dios es igual a santidad. Caminar queriendo siempre en tu corazón decir estas son las huellas que dejó Jesús o son las huellas de la mentira. Estas son las huellas de la verdad. Yo las camino. Eso significa santificarse. Santidad es igual a la libertad espiritual manifestada en favor de los insensatos hasta el día de su visitación. En otras palabras, la gente necesita ver tu libertad. La pregunta ¿vivís como un libre? ¿Vivís como una persona libre? libertad es elegir a quién vas a servir. Y elegir servir a Dios es automáticamente elegir resistir al diablo. Te repito, si vos elegiste servir a un reino automáticamente te volvés el enemigo del otro reino. Dos más dos siempre va a dar cuatro. No nos compliquemos la vida. Gálatas capítulo 5 versículo 1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El mismo capítulo versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad es una elección de sumisión y déjenme utilizar esta palabra porque es sinónimo de pecado pero van a entender libertad es una manifestación de sumisión y de rebeldía de someterte a Dios y de rebelarte contra la mentira no podés callar tu libertad están diciendo mentiras están hablando de prisiones oscuras amargas del alma como si fuesen solución para la sociedad el libre sexo el estar así nada más ligeramente teniendo relaciones el decir que el ser humano que está en el vientre es una célula que no es una vida no podés callarte no podés callarte ¿sabes por qué? porque tenés que vivir tu libertad vamos a tener aflicciones Jesús lo dijo pero que dijo también nos dejó ahí yo he vencido al mundo ¿cómo vas a conocer el poder que tiene que obrar a través tuyo el poder del Espíritu Santo si no vivís tu libertad si no tenés argumento entre paréntesis como el apóstol Pedro lo enseña con mansedumbre con respeto pero no lo podés dejar ahí me refiero a la gente que se encuentra engañada entonces libertad es sumisión a Dios y es una resistencia al mal Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistir al diablo y saben que va a pasar el diablo saldrá huyendo Romanos 6 versículo 16 dice voy a abrir acá Romanos vayan conmigo Romanos capítulo 6 versículo 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis imagínense si yo me quedaba ahí haciendo esa contabilidad mentirosa quien es el padre de mentira hermanos están ahí quien es el padre de mentira quien mente desde el principio desde el principio quien es el que miente Satanás si yo vivo trabajando haciendo mentira esclavo de quien soy de la verdad o de la mentira que hacemos con la información con el conocimiento que se nos ha impartido lo hemos abrazado como libres o es un discurso que que lindo suena pero que se lo lleven los pajaritos del del campo refiriéndose a las obras espirituales de maldad de Satanás si os sometéis como esclavos para obedecer sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte es lindo cuando te comienzas a sentir triste es lindo que te comiences a secar y que clames por aguas limpias por la presencia del Espíritu Santo al cual lo tenés contritado por la desobediencia a la verdad es lindo porque te lleva al cambio lo malo es que te quedes y continúa diciendo termina ese versículo 16 o sea de la obediencia para manifestar la justicia con la cual nosotros hemos sido justificados la justicia de Jesús el versículo 22 me encanta dice más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios hechos siervos de Dios decirle a que está a tu lado por favor a alguien mírale y decirle si fuiste libertado del pecado quiere decir que sos siervo de Dios entonces tenés que tener por fruto la santificación y como meta final la vida eterna Pablo dice en la segunda carta de los corintios capítulo 3 versículo 7 el espíritu es el señor Jesús es el espíritu y donde está el espíritu de Cristo ahí hay libertad si verdaderamente el espíritu santo mora en vos un tiempo puede ser que el enemigo te tenga así en tropiezo pero no todo el tiempo un tiempo puede ser que estés atrapado por el temor o las circunstancias pero no todo el tiempo Pedro no vivió su vida negando al señor todo lo contrario el señor el que le llamó a Pedro sabía con qué muerte lo habría de glorificar un tiempo si sos verdaderamente de Cristo un tiempo puedes estar en el error puedes caminar en la mentira pero no todo el tiempo no sos del señor porque si tenés el espíritu del señor tiene que haber libertad y libertad no es que todos tus pensamientos van a ser maripositas y palomitas vamos a tener luchas mentales decirle al que está a tu lado no te asuste por las luchas mentales las luchas mentales las luchas mentales evidencian que fuiste llamado a la libertad por eso dicen todo lo bueno en todo lo justo en todo lo amable en lo que tiene virtud si hay algo que es digno de alabanza lucha en eso piensa y el Dios de paz guardará vuestros corazones y dicen filipenses 4 8 es natural que tengamos lucha el mundo bueno tiene lucha que el mundo va a luchar si se recrea maquinando sus perversiones y su maldad viven duermen pensando como van a engañar al prójimo nosotros los vivos los que fuimos llamados a la libertad somos los que tenemos esas luchas son la evidencia de la presencia de Dios formando la imagen de Cristo en nosotros ser libres es vivir fuera de los límites del temor cuando digo fuera de los límites del temor me refiero libres para llorar vamos a llorar aquí en esta vida vamos a llorar anote un pasaje en Lucas en Lucas no sé si anote bien para mí que anote mal voy a mirar un poco váyanse conmigo Lucas 20 41 Lucas 20 sí anote mal pero no importa para mí que debe ser 20 después busquen versículo 41 era donde dice Jesús estaba acá ya está arrestado Jesús continúo con plodo para agarrar a Jesús Jesús predice la destrucción del templo 19 41 Jesús llora por Jerusalén titula reina Valera y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses libertad es conocimiento y conocimiento que no entra por acá y sale por acá vivido si conocieseis a lo menos en este en este tu día lo que es para tu paz a qué se refería a Jesucristo mismo a la visitación de su Salvador y lloró y si Jesús lloró créanme hermanos que nosotros también vamos a llorar pero serán jugadas todas lágrimas en aquel día pero mientras tanto nuestro llanto no es como los que no tienen esperanza nuestro llanto no es en amargura nuestro llanto es en gozo espiritual como dice también en Hebreos 12 12 2 que Jesús puesto los ojos en el gozo venidero padeció su presente en aquel entonces histórico padeció la cruz va a haber momentos de dificultad donde vamos a tener que dar esos pasos de fe que parece que nos va a arruinar tal vez nuestro contexto familiar tal vez nuestro contexto porque la gente cuando vos le decís voy a seguir a Cristo al menos acá en Latinoamérica en Paraguay vos le decís voy a seguir a Cristo y le decís que te vas a ir a una iglesia evangélica parece que te no sé que te volviste satanista no sé que lo que piensa la gente es espiritual te puede generar contexto en tu ámbito financiero en tantas situaciones que puede generar un momento de rechazo de dolor y hasta de lágrimas no está mal pero nuestro llanto no es en amargura nuestro llanto es en gozo porque somos salvos y la gente tiene que ver nuestra libertad tienen que ver tu libertad porque vos y yo somos una Biblia abierta en favor de los que no leen la Biblia libertad es dar sin esperar nada a cambio eso es libertad tener plenitud como dice Juan 1 16 de la plenitud de Cristo hemos tomado todo gracias sobre gracias libertad es obedecer sin retroceder esto es permanecer firmes Santiago dice capítulo 1 versículo 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella permanecer obedecer sin retroceder y permanece en esa libertad no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será decida un poco conmigo bienaventurado en todo lo que haga es palabra de Dios es palabra de Dios será bienaventurado en todo lo que haga si que si no es un oidor olvidadizo sino un hacedor de la buena voluntad de Dios ser libre es arriesgarlo todo sin reclamar nada Jesús estaba en la cruz del Calvario Mateo capítulo 27 46 dice Elí Elí la Maxabactani Dios mío Dios mío por qué me has desamparado ustedes piensan que Jesús estaba reclamando algo aquí o no le dijo ya a Pedro en el capítulo 16 que era necesario que él padezca y que sea entregado por sus hermanos los hebreos a los gentiles para ser muerto y muerto de cruz él estaba recitando el Salmo 22 ¿saben por qué? porque estaba escrito que él lo iba a dar todo él lo estaba reclamando él estaba diciendo lo estoy entregando todo mientras la gente se burlaba sin esperar nada por eso decía perdónalos no saben lo que hacen solamente los libres pueden vivir así solamente los libres pueden desarrollar este estilo de vida los que fueron alcanzados con la verdad es fácil el discurso sí, cierto pero los libres restauran su familia perdonan las infidelidades abrazan al que les falló esos son los libres venía Judas Iscariote para besar al maestro y ser traicionado Jesús le decía ¿a qué vienes amigo? y no estaba hablando irónicamente no estaba siendo sarcástico genuinamente él estaba manifestando la libertad que fue comprada para nosotros ¿y qué pasa? entre paréntesis porque me viene así como si fuese que hay una lucha o alguien que pueda estar viendo ¿y qué pasa si alguien me está abusando me está maltratando tengo que ir otra vez no se refiere a eso hermanos nosotros no estamos la Biblia se interpreta por la Biblia no estamos sujetos a esclavitud por nadie uno elige a quién va a servir no al pecado a Cristo y en Cristo somos gente que perdona somos gente que libera primero por nuestra sanidad espiritual almática mental física y segundo en favor de los que nos rodean Pablo estaba atajando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban mientras Esteban decía Señor no le tengas en cuenta este pecado cuando eso él era todavía Saulo de Tarso Saulo grande para convertirse en Pablo el apóstol pequeño él mismo dijo el más pequeño de todos los apóstoles pero la pluma más usada por el Espíritu Santo para que hoy tengamos la doctrina del cristianismo en este libro digo que decimos es palabra de Dios ahí estaba el apóstol Pablo hermanos en un homicidio de un hombre santo lleno del Espíritu Santo con señales que le seguían un hombre de testimonio un hombre libre siendo apedreado y el otro consintiendo pero escuchando el perdón ser libre es entregarlo todo sin esperar nada en esta vida Señor ¿qué vamos a recibir? decía el apóstol Pedro los hemos dejado todos Señor y comienza a enumerar ¿verdad? familia ¿verdad? todo el contexto padre, madre, esposa hijo, hermano, hermana todo casa y Jesús empieza de la manera que nos conviene por aquellas cosas que son seguras vida eterna recompensa eterna pero en esta vida hermanos hermanas padres madres una familia espiritual a quien servís a la libertad Si